Hola, bienvenidos a una nueva entrada de este blog, del objetivo subjetivo. De nuevo voy a hacerlo en forma de videoblog o video tutorial. Hay algunos que decís que preferís esta forma, aunque yo al final pondré el texto escrito e incluso las diapositivas. Y mientras que pueda lo haré también con este formato. En este caso es para presentar un libro. Se trata de Camera Walk. Es un libro que el título por lo menos os sonará porque, bueno, es Camera Walk, sabe que es la famosa revista de Alfred Stiegle, que se publica en Estados Unidos entre 1910 y 1927. Es una de las revistas más afamadas de toda la historia de la fotografía, ya que fue la primera revista evidentemente fotográfica que se publicó. Este libro, que está meditado por la editorial Tarchen, se llama así Camera Walk y como su título tiene el de Complete Photographs, o sea, todas las fotografías completas de la que aparecieron en toda la revista. Fotografías que aparecieron en la revista, no obras de arte, que también aparecieron sobre todo al final de los últimos números de la revista. Se dedicó mucho al tema del arte, de la pintura, de la escultura. Aquí aparecen lo que son las fotografías. Hablar de Camera Walk es casi hablar de Alfred Stiegle. Inevitablemente, aunque no quiero dedicar este número a Alfred Stiegle, quizá le dedique otra entrada en el blog. Pero bueno, es que Alfred Stiegle es el auténtica alma de la revista. Es el creador, el fundador, el editor y, digamos, en mecenas de la revista, porque la revista casi no llegó a financiarse por sí misma. Fue quien muchas veces tenía que aportar su propio dinero para financiarla. La revista tiene, perdón, el libro tiene al principio una introducción de Time Roberts, que fue conservador de la Real Sociedad Británica de Fotografía, en la que, bueno, pues habla un poco de las vicisitudes de los años que duró la revista y habla un poco, por supuesto, de la figura de Alfred Stiegle, porque, como digo, es inevitable hablar de él. Alfred Stiegle fue parte de un gran fotógrafo, ya por sí debería ser recordado simplemente por su obra fotográfica, pero casi se recuerda más por el resto de la contribución que hizo a la fotografía, con esto, con la revista, con su sala de exposiciones en el 291 de la quinta avenida y, bueno, pues todo lo que apoyó a los fotógrafos de la fotosecesión, del movimiento que se llama Fotosecesión y, bueno, tantas y tantas cosas dentro del mundo de la fotografía y del arte que hacen que hace un estilo, al final, casi sea menos recordado por su fotografía, es que era un excelente fotógrafo que por otras cosas. Bien, hablando del libro, hay que decir, como digo, que tiene una introducción de unas 30 páginas. Esta edición, concretamente, viene en tres idiomas, en español, en portugués y en italiano. En cada una de las fotos nos dice el tamaño de la fotografía, en qué número de la revista apareció. Y al final, bueno, dentro de esa presentación van insertando algunas de las fotos y luego al final, bueno, pues vienen todo el resto del cuerpo de fotografía que aparece en la revista. Como he dicho antes, Alfred Stiegli fue un gran representante del movimiento que se llamaba Fotosecesión, que, bueno, buscaba en la fotografía algo más que el mero hecho de representar el mundo, representar la realidad o las obras de arte, que es a lo que entonces se dedicaba principalmente a la fotografía. Quería, bueno, que reivindicar el valor artístico de la expresión personal del fotógrafo a través de la fotografía, ¿no? Y para ello, pues, usaban los fotógrafos de ese movimiento, pues, técnicas, como usar formas de reproducción poco vistas, como la goma bicronomatada, o de usar efectos como el flúor o ópticas no muy usuales, para dar una terminación más parecida a lo que era la pintura. Hay que tener en cuenta que en esa época empiezan a salir los productos Kodak para hacer la fotografía más popular. Entonces, era una forma de distinguir a lo que era una fotografía con una época más de calidad, ¿no? De, se quería tener esa fotografía tener esa pretensión, ¿no? De ser algo más artístico. Stiegli apoya mucho ese movimiento, tanto a través de su galería en la Quinta Avenida como a través de esta revista, en la que aparecen prácticamente, pues, todos los fotógrafos que aparecen en un principio eran de, eran muchas veces amigos suyos, ¿no? Que seguían ese movimiento, las fotos, ¿no? O también llamados, bueno, los pintores del pictorialismo, ¿no? Lo que era el pictorialismo en fotografía, que es un movimiento que tanto, tanta influencia tuvo en lo que fue la fotografía. Luego después, luego después, en el último número de la revista, ya Stiegli se va apartando de ese movimiento. Este es un hombre muy, muy polifacético, muy carismático, que levanta muchos odios y pasiones. Los que eran los amigos suyos dejaban de serlo, él empieza a tener otros gustos, ya se decanta al final por la fotografía directa, y, en fin, ya con los últimos números, que abandona este movimiento así por completo y se dedica más a lo que era la fotografía directa más representada por autores como Paul Strang y esta gente, ¿no? Bueno, por buscarle algunas pegas al libro, quizá habría que decir que el formato es un poco pequeño, 14 centímetros por 19,5, lo que hace que algunas fotos no podamos disfrutarlas como debería ser, ¿no? Si fuera en un formato algo mayor. Pero bueno, eso sí, están reproducidas con bastante calidad. También le faltan algunas cosas, como por ejemplo, me gustaría haber visto algunas portadas o contraportadas de la revista, de Cámeras Work, ¿no? Que eran diseñadas por Edward Staken, incluso la tipografía diseñada por Edward Staken, ¿no? Con mucho mimo, fue una revista que se hacía con mucho mimo, con hueco grabado, que era una de las técnicas mejoras que se conocía en ese momento. Luego se imprimían en un papel japonés de extremada calidad para reproducir lo mejor posible las texturas y el color y las tonalidades de la foto, ¿no? Y bueno, me hubiera gustado ver alguna reproducción, ¿no? El interior de la revista y eso no viene. En cualquier caso, yo diría que es un libro casi imprescindible para un estudioso o a persona que le guste la historia de la fotografía, ¿eh? Además el precio, pues bueno, me parece que es casi disólito. 11 euros, es 11 euros que se puede encontrar en internet. Es un libro con una cantidad de fotografías, ya digo, con bastante calidad, ¿no? Eso tiene la pega de tal tamaño alguna vez, ¿no? Vamos, se va a disfrutar mucho viendo obras de arte extraordinarias, de los grandes fotógrafos de esa época, sobre todo los representantes del texturalismo. Y bueno, he seleccionado aquí algunas de las fotos que aparecen en la revista casi al azar, ¿eh? Casi al azar. Por, bueno, por ejemplo, he seleccionado esta, este, es un retrato que hizo Edward Steichen, de el pintor, un famoso pintor y escultor de la época, coetáneo de Steichen, se llamaba Bartolomé, se acabó de esa foto de vuelta en 1903 y aparece en CameraWave, en el segundo número de CameraWave, un fotogravado. Es un retrato que a mí me encanta, es extraordinario, vemos ahí al pintor y escultor apoyado en una columna, con ese juego de miradas que hay con la escultura que tiene detrás, haciendo un triángulo, ¿no? Entre las miradas, el propio cuerpo del escultor, está en la actitud ahí reposada, ¿no? Parece que aquí hubiera terminado de hacer un trabajo, de que estuviera satisfecho, meditativo, bueno, un retrato para mí extraordinario. Es de, como digo, Edward Steichen, que fue el amigo de Stieglitz y uno de los mayores representantes de la fotografía pictorialista. ¿Veis? Ya podéis ver aquí esa terminación, un poco imitando la pintura, ¿no? Que hay en la escultura que se ve detrás, ¿no? Parece casi una foto, una pintura. Bueno, aquí estoy teniendo otra de Robert Demachie, otro gran fotógrafo francés, el título es Stragge, del Millo Limito Centro 2, es una fotografía excesa con la técnica de la goma picromatada. Y bueno, he puesto dos versiones que aparecen por ahí, no exactamente cuál es la que aparecería en la revista. Sí creo que he visto que en la revista aparece una extra hecha con una técnica de medios tonos en lugar del hueco grabado, pero bueno, no sé cuál sería. También luego Stieglitz se cuidaba de que el papel, cuando se montaba el papel en la revista, fuera un papel de calidad con los tonos de la propia foto, ¿no? Para resaltarlo, para darle más valor, ¿no? Esta otra que hay aquí, esta otra foto, es del propio Arthur Stieglitz, se llama la terminal de tranvías, a caballo, ¿eh? La terminal de tranvías, es una foto también muy bonita, extraordinaria. Curiosamente, de esta foto, dice Roland Barthes en su libro, La cámara lúcida, dice, la única foto que me gusta de Stieglitz es la terminal de tranvías, esta que vemos aquí. Bueno, yo no sé si para tanto, ¿no? La foto está muy bien, pero el Stieglitz tiene otras muchas fotos muy, muy buenas, ¿no? Y he seleccionado esta porque, bueno, es una de las que aparecían y recorré aquello de Roland Barthes, ¿no? Y me resultó curioso. Esta otra foto que he seleccionado es de Moonlight, de Pound, de la charca, la luz de luna, la charca, y es que tiene como curiosidad que, bueno, que durante mucho tiempo fue la foto más cara del... que más cara se había vendido, creo que costó 2,9 millones de dólares, ¿no? Luego ya ha sido superado ese récord, pero durante mucho tiempo fue la foto más cara. Y he seleccionado también esta otra foto, de Paul Strand, Wall Street, una foto también para mí extraordinaria, una foto ya de estilo directo, totalmente distinta a la que hemos estado bien hasta ahora. Mira que es de Wall Street, mira que juego de líneas, deja el punto de fuga fuera de la foto para sugerir, ¿no?, una continuidad. Es una otra totalmente distinta a la que estábamos viendo antes, como digo. Con esto ya, con este número que dedicó, que dedicó Stiegli a Paul Strand, ya se decanta directamente con la fotografía directa, abandona su anterior predilección por el afecto pictorialista. Llega a decir Stiegli de Esther Paul Strand, dice, su obra está enraizada en las mejores tradiciones de la fotografía. Su visión es potencial, su obra es pura, directa, no depende de trucos de procesamiento, en todo lo que hace hay inteligencia aplicada. Fue, vamos, uno de sus ídolos al final, ¿no?, en Paul Strand. Y, bueno, pues nada, nada más que decir de eso, que, como digo, creo que el libro merece la pena. Vais a disfrutar mucho viendo la gran cantidad de fotos que aparecen de grandes maestros de What's Taken, Paul Strand, Robert de Masí, George Levinson, el propio Stiegli y tantos y tantos otros. Y, nada más. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y resultado interesante. Y si tenéis alguna duda, pues, como siempre, en el blog elobjetivosubjetivo.com o en este canal, me hacéis llegar y con mucho gusto o contesto hasta donde sepa. Muchas gracias.